Anthony Guerrero, el chiquitín, ahí está, Leo Cuadra, Leo Cuadra, oye, Leo, 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 oye, Anthony, Anthony, Leo, 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 ¿está ahí? ¿Cómo te lo tomaría ahí? ¿está ahí? Bueno, ahí está, Leo Cuadra, Leo Cuadra. Los pequeños gigantes, aquí está, Leo, 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 el pequeñín en la esquina azul. Ahí está el team, Nilo Guerrero, Nilo Guerrero, oye, Lo Guerrero. Ahí está, Witton Guerrero, apoyando allí a Anthony. Bueno, Anthony Guerrero y Leo Cuadra están en el centro del ring, pelean 55 libras. En 55. En el round, el round de, justo de un enero, hasta kilómetro 157, ahí en Cárdenas. Vamos a Jeriza Pérez, Ángela Jimena, Anabel Pérez y Eduardo Pérez. Familia de hierro, que son de Miranda Pérez, el Tompita. El round de victoria, la última que está, Leo Cuadra está, Anthony Guerrero. Atacando, miren, a Leo, oye, Leo Cuadra atacando, oye, Leo. Buscando, Leo, buscando, Leo, ahí a Anthony Guerrero. Buena pelea a los niños, ¿verdad? Ahí está. Buscando, lejando a la izquierda ahora también. ¡Oye, Leo! ¡Fuera! ¡Oye, Leo! ¡Buenas gracias, Leo! ¡Fuera! ¡Qué gran combate! ¡Oye, Leo! ¡Qué bravo de chavalo, Leo! ¡Oye, buenas gracias, Leo! ¡Fuera! ¡Aquí está el primer round! ¡Qué gran round, amigas, para Leo Cuadra! ¡Qué bárbaro! ¡Segundo round! Así que ahí está Anthony Guerrero, que está ahí abajo con adelante. Ahí a la derecha de Leo Cuadra, ¿ves? Vean, con toda la valentación del mundo de tu niño, la camisa amarilla. Es Leo Cuadra. ¡Ando, Leo Cuadra, ahí! ¡A Anthony Guerrero! ¡Oye, vean! ¡A Leo! ¡A la derecha ahora, Leo Cuadra, ahí! ¡A la derecha de la derecha, en 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 la derecha. ¡Oye, con la derecha de Leo! Vamos, ahí está Anthony nggak. Ahí ahí también está Anthony Guerrero. Vamos, sigan, siganlo, dice, vamos. ¡Ándolo, ándolo! ¡Ley, ahí ahí ya! ¡Ando y Guerrero, que me sé sé todo lo que le pasa a Anthony, ¿verdad? A mí me no veo ni sé cómo, porque hay falta de confianza, Anthony. y y y hoy está la barra de la cuadra de acuerdo jajaja león 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 de la gente aquí en el azul ahí viene llegando el ingeniero que es el delegado de la asociación de bolsa de managua ademox último asalto oye buscándolo siempre león cuadra ahí Anthony Guerrero hay gente que viene ahí Anthony Guerrero cuando una derecha acaso de león cuadra ahí Anthony Guerrero oye el caso de de Anthony Guerrero o Leo cuadra observa la señora Ándel los niños verdad a los dos a verles que hay el caso de león cuadra de Anthony Guerrero oye trabamos a mano el caso de Anthony Guerrero o Leo gracias Anthony Guerrero león león de la casa de Anthony Guerrero a Leo cuadra león de la casa de y león de la casa de y león de la casa de 隙 al largo de y ahí está leo cuadro un aplauso para estos niños amigos que bonito que barro hoy es abraza de los niños qué bonita pelea qué bonita pelea mi respeto para para leo le digo mi respeto niña tenía que bravo este niño leo cuadro también está ahí antony guerrero para el fallo amigo que gran combate y leo o leo felicidades a leo por esa gran pelea ganó su combate amigos leo cuadra a anthony guerrero